Así lo confirmó el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. Esta obra supera los 250 millones de colones y ya están trabajando para completar un proyecto de gran importancia para esta zona en San Isidro del General. El barrio La Pradera ya con la tercera fase, una inversión de 270 millones que ya iniciamos, estamos cerrando lo que tiene que ver con lo que es el alcantarillado, que ahí pues esa inversión es muy fuerte. Lo que no se ve, lo que se entierra, lo que queda bajo las calzadas y bueno, es uno de los proyectos importantes. Mientras se completa la tercera fase en La Pradera, el proyecto de 8 de diciembre ya está listo. La espera de más de dos décadas de los vecinos de esta zona terminó y ahora Pérez Celedón ya cuenta con una ruta alterna para comunicar dos sectores como son el Hoyón y Pedregoso. Ya cerramos con lo que fue la calzada también de 8 de diciembre, Hoyón-Pedregoso, que también es una vía de dos kilómetros sumamente importante, que descongestiona lo que es la zona de Boston, así que yo creo que bueno, es uno de los puntos importantes, altos que tenemos. Además están en lista varias obras de cementados que esperan concretar en las próximas semanas. Y muchos proyectos, varios en cementados, estamos en este momento trabajando en Residencial Cibaja, en Pavones, con cementado. Dimos arranque en el sector de San Andrés, calle La Amistad, que conecta barrio La Amistad con lo que es calle Gravilias. Vamos a iniciar calle Elizabeth en Loma Verde, también ya está para inicio. Y una callecita que conocemos como callecita de acueductos, la cancha de acueductos en el puro centro urbano, también que está en muy malas condiciones, que ya estamos prontos también a iniciar. El puente de San Juan de Dios en Barú también está completo. Esta obra es uno de los grandes orgullos del Ayuntamiento Generaleño. Muy contentos porque ya dejamos lista la loza, el armado completo del puente de San Juan de Dios de Barú. Es una obra lista y bueno, ya más bien estamos próximos a que la comunidad y la Asociación de Desarrollo hagan el acto de inauguración, como también está pendiente el acto de inauguración de lo que es el puente de Saabegre de Río Nuevo, que también es una gran obra. Se espera completar más proyectos en los primeros tres meses de 2019.